hoy presentamos el poder gemelo versus el viejo lesbiano de la torre hola hola federicos aquí con un vídeo nuevo porque como acabo de sacar a la fea esta de eva pues quiero probar a ver si puedo hacer la torre de fácil nada más nivel fácil con este tipo de equipo así estamos haciendo todos los pisos de toda fácil así que vamos a anotado normal perdón así que vamos a darle con todo a ver si podemos matar al federico este vámonos y bueno antes de que me olvide siempre me piden saludos pero nunca me acuerdo los nombres así que saludos a quien me haya saludado ya así que ahí le digo su saludo pues aquí y bueno porque este va a ignorar defensa espero que no sea tan rápido porque miren ya se están volviendo todos esta feo ya bueno saludos a todo el mundo federicos mientras que hagas esto de aquí saludos saludos feos federicos listo a ver acá listo 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 bájate la y no la defensa o si no lo creo otra vez este pasito a una vez y no la defensa a todos desaparecen cuántas veces tengo que aún cuántas veces tengo que reír bueno tienen que reír bueno no 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 se va a morir el feo este no te mueras chavito no te mueras no no me espero que aguante a ver tú a tú tú no a ver ya bueno se ve un morir la fea es así que a ver oh demonios ni siquiera tengo barra de ya baja la baja el ataque no mejor no ya que no tengo ya que no tengo la barra ya este a ver bien al menos al menos no necesito la protección del escudo de bastec y ahora sí pero la fea se hace a morir y ahora qué hago no la fea se va a morir no se va a morir se va a morir la fea no 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 uff bueno ya no ahora qué hago no tengo ni siquiera para no creo que perdió no bajarle la maldita barra baja el levanto no 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 ya ahora qué hago acá ya perdí creo a ver aaaah 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 por favor un golpe más un par de golpes más aaaah aaaah bájale 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 y puu jajaja lo hice con solamente tres gemelitas ya listo bueno así es como pueden pasar a la a las a los jefecitos esta de aquí en el 10 y por ejemplo inclusive la fea esta de acá maldito juego contuaz fue tan troll de que la runa que cree fue esta de aquí y adivinen dónde se fue todos los eh bueno tres de los dónde se fueron tres dos de los eh subs ajá sí ahí claramente en ese número maldito contuaz y tuve la perfecta subs excepto el plano velocidad tasa crítica y daño crítico pero no se fue todo maldito estado plano bueno es así como lo dejo por el momento bueno ya haremos otro vídeo más y eso sería todo por este momento dejen sus likes sus comentarios sus tonterías que dejen en el youtube y si no pues váyanse al carajo yo me voy